¡Hola amigos! Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Shesid Cuando el amor duele Saga los ojos de mi princesa Escrito por Carlos Cuauhtémoc Sánchez 54. Harán una redada La noche siguiente a la pelea colectiva hubo una fiesta en mi casa, la peor fiesta. Llegaron Mario Ambrosio, Joaquín, el patrón, Tina, 10 hombres más y 14 mujeres. Bebieron mucho alcohol, se pasaron de mano en mano pastillas de colores y cantaron porno pop. Joaquín se metió a su cuarto con una de las mujeres. Tina bailó en medio de la sala coreada por hombres que la elogiaban y mi papá, totalmente borracho, acabó dormido en el regazo de una morena recién reclutada. Mamá, por su parte, se volvió a encerrar de cara al rincón, meciendo el cuerpo de atrás para adelante con las manos en las orejas, metida en otra dimensión, donde tal vez cientos de voces le susurraban al oído sin cesar desde hacia varios días. Me vi en el espejo mental y sentí la inminencia de una explosión familiar. Necesitaba buscar consejo y apoyo. El primero que me vino a la mente, o más bien, el único a quien no había podido quitar de mis pensamientos, fue José Carlos. Yo había cometido muchos errores con él y no quería perderlo, porque si había alguien en el mundo capaz de hacer algo por mí, ayudarme o al menos acompañarme con una inteligencia pacífica, era él. Busqué el boleto del autobús donde anotó su dirección. Salí a la calle y tomé un taxi. Era la primera vez que iría a su casa. Tocaría la puerta y él saldría a recibirme. Estaría desconcertado al verme, pero yo me fundiría en su abrazo sin decirle nada y permitiría que los minutos pasaran, respirando el aroma del afecto hasta que la ternura de su espíritu apaciguase el delirio del mío. Llegué al domicilio. Bajé del taxi. La casa de José Carlos parecía muy sencilla. El piso del garage no era de mármol bizantino, sino de cemento escobeteado. La puerta no era de caoba africana, sino de herrería soldada. Tenía espacio para dos autos, pero solo había uno. Y no era un convert convertible rojo, sino un Rambler Pacer 6. Tampoco había motocicletas BMW, como en mi garage. Había una bicicleta de carreras con pintura desgastada, pero limpia. Un hombre sacaba cosas de la cajuela del pacer. Toqué a la puerta. La puerta, temblorosa, percibiendo esa combinación paradójica de miedo y esperanza que solo el amor es capaz de producir. El hombre volteó. Tenía como 50 años. Buenas noches, le dije. ¿Se encuentra José Carlos? ¿Quién eres? El garage estaba en penumbras. Disculpa, el foco se fundió. Soy una compañera de clases. Mi hijo no está. Salió a una fiesta. ¿A una fiesta? Sí, de la escuela. A lo mejor estás enterada. Según creo, él y sus amigos van a festejar que ayer las cosas se resolvieron sin consecuencias. ¿Se refiere a la pelea de pandillas? ¿Te enteraste? Yo estuve ahí. ¿Y no te invitaron a la celebración? No. ¡Qué raro! José Carlos salió con su amiga Ariadne, una chica muy pecosa. Tal vez la conozcas. Sí, la conozco. Perdí fuerza al hablar. Voy a buscarlos en casa de ella. Ahí debe de ser la fiesta. ¿Cómo te llamas? Iba a contestar Chessy, pero antes de decirlo ya estaba llorando de nuevo. El señor no lo notó porque el sitio era oscuro. Lorena, dígale que vino a buscarlo Lorena. Yo había olvidado que él ni siquiera sabía mi nombre de pila. Caminé por la calle, aturdida, descompuesta. Si Ariadne y José Carlos estaban juntos, haciéndose confidencias como les gustaba y quizá hablando de mis inestabilidades, yo no quería interrumpirlos. Me dirigí al domicilio de nuestra profesora Jennifer. La maestra me recibió sorprendida. ¡Pasa, Lorena! ¿Qué sucede? Te ves muy mal. Tienes los ojos hinchados. ¿Has llorado? Sí. La gente del Blizz Club está en mi casa de nuevo. No sé qué hacer. Hay mucho alcohol y droga. Yo lo vi. ¿Están en tu casa en este momento? Sí. Ella se puso nerviosa, como si hubiese ansiado recibir una noticia así. Esto debe terminar. Caminó en círculos. No pueden volver a ocurrir esas horribles peleas entre alumnos. Tenemos que detener a las pandillas y a ese grupo que explota sexualmente a los jóvenes de la zona. Ya es hora de que hagamos algo. Y lo vamos a hacer. Si estás de acuerdo. Si tú me lo permites. No entendí por qué me estaba pidiendo permiso de hacer lo necesario. Pedir ayuda. Sí, maestra. Adelante. Descolgó el teléfono. Llamó a la comandancia de policía. Esta vez solicitó hablar con el jefe del sector. Y no tuvo que discutir. Parecía que las autoridades estaban apercibidas y listas para actuar en cuanto recibieran el aviso. Maestra. Quise interrumpir la conversación telefónica. Dígale al policía que mi mamá está enferma y que no vayan a lastimar a mi hermano ni a mi papá. Solo que detengan a los de la secta. Comandante. Agregó la profesora. En la casa donde están reunidos los delincuentes hay una señora en silla de ruedas. Enferma. Por favor, protéjanla. Colgó el teléfono. ¿Qué va a pasar, maestra? Harán una redada. Pero... Será algo bueno. Te lo prometo. Un vértigo me agarrotó. ¿La policía va a ir a mi casa? Tranquilízate. Imagínate que se hubiera metido a tu recámara una plaga de ratas. Necesitamos exterminadores. Expertos en plagas. Sí, va a haber ruido y chillidos. Es natural. Pero mañana tu casa estará limpia. ¿No es eso lo que quieres? La analogía me puso la piel de gallina. Mi mamá está ahí. Está enferma. Tengo que irme. No. Espera. Tu mami va a estar bien. La van a ayudar. Ya escuchaste que se lo encargué especialmente al comandante. Ven. Descansa. Me tomó del brazo para conducirme a una habitación de visitas. Se me han ido las fuerzas. Trata de descansar. Es mejor que esta noche la pases aquí a salvo. Conmigo. A salvo. En esa oscuridad. Me acosté. Imaginé que estaba en las garras de los peores demonios. Y me devoraban. Y me arrancaban el corazón. Y se lo pasaban de uno a otro disfrutando mi muerte. Yo tuve sed de Dios, pero no supe buscarlo ni encontrarlo. Ahora estaba deshidratada de su presencia en grado máximo. A mi alrededor solo había oscuridad y no tenía energía ni conocimientos para luchar contra las tinieblas. Hoy comprendo que algunos demonios que vienen a matar, robar y destruir son hereditarios. Acompañan a las familias de generación en generación. Y a mí me estaban devorando. Pero yo no los convoqué. Yo los heredé. Fueron mis padres y tal vez mis abuelos quienes me los endosaron. Los pusieron a mi lado como escoltas malditos. Y nadie me dio armas para correrlos de ahí. 55. No puedes morirte así. Esa noche tuve pesadillas terribles. Soñé que los miembros de la secta me obligaban a acostarme en una mesa de piedra. Soñé que me arrancaban la ropa y cortaban mi cuerpo en pedazos. Y yo estaba viva, gritando, llorando y observando todo. Desperté sudando. Eran las 7 de la mañana. Mi maestra se acababa de ir a trabajar. Dejó una nota en la que me invitaba a comer lo que quisiera para desayunarme en la cocina. No hice caso. Me puse los zapatos, tomé mi bolso y salí a toda prisa. A pesar de que la luz del sol brillaba radiante, yo continuaba sintiendo que la oscuridad me rodeaba. Busqué dinero en el monedero. Ya no me quedaba suficiente para pedir taxis. Una angustia indescriptible me robaba el aliento. Eché a correr por las calles, sintiendo el sofoco del pánico creciente. Tenía el presentimiento de algo muy grave. Después de 30 minutos corriendo llegué, exhausta, aterrada, con lágrimas de furia y miedo quemándome la cara. Mi casa estaba acordonada con una tira de plástico amarillo que decía, policía ministerial. En la puerta había un sello con el logotipo de la Procuraduría General de la República. ¡Maldita sea! Susurré. ¿Qué es esto? Ahogada por la zozobra, volvía a decir, ¡Maldita sea! ¿Cuántos policías armados habrían llegado anoche a hacer la redada y a prender a los participantes de la fiesta, incluidos Tina, Joaquín y mi padre? ¿En qué términos fue la detención? ¿Lo sorprendieron con sustancias prohibidas? ¿Hallaron las evidencias impresas de explotación sexual y pornografía infantil? ¿Por qué otras razones habrían podido sitiar la propiedad? Busqué mis llaves. Abrí la puerta. ¡Era mi casa! No me importó romper los sellos. Nadie podía impedirme entrar a mi casa. Adentro había un desastre. Como siempre, después de esas fiestas, solo que ahora se adivinaban rastros de peleas y maniobras violentas. Seguramente hubo quienes trataron de huir u oponer resistencia. Sí, va a haber ruido y chillidos de ratas, pero mañana la casa estará limpia. Sacudí la cabeza espeluznada. Caminé entre los detritos. ¿Mamá? Grité sabiendo de antemano que nadie me contestaría. ¿Estás aquí? Llegué al cuarto de mi madre y vi jeringas en el suelo. También había etiquetas de calmantes recién utilizados. Abrí el clóset con las esperanzas de que estuviera ahí, donde a veces se escondía para huir de sus fantasmas. El clóset estaba vacío. Volteé alrededor, presa de una agonía descontrolada. Vi la imagen de cuanto debió haber ocurrido la noche anterior. Las autoridades entraron esgrimiendo sus armas y credenciales. Seguro hubo gran desconcierto. Después de hacer las detenciones, la policía inspeccionó los cuartos y encontraron a mi madre encerrada tapándose los oídos en su mecedora. Tal vez recordaron la recomendación de mi maestra. En la casa hay una señora en silla de ruedas. Enferma. Por favor, protéjanla. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que ella no estaba participando en la fiesta, pues tenía la suya propia en la cabeza. Llamaron a la dependencia médica psiquiátrica del gobierno y se la llevaron. Parezco monstruo, ¿verdad? Las sinopsis neuronales son como corrientes eléctricas. En mi caso, se cruzan, hacen cortocircuitos. Vi a tu hermanito Luigi. Vino a visitarme. Llegaron unos tipos que querían secuestrarlo. Me tiré de los cabellos y volteé alrededor. Las paredes se movían. Salí de nuevo a la sala y me dejé caer en el sillón. En las tinieblas espeluznantes necesitaba ver un rayo de luz. Algo que me rescatara del pozo negro. Aunque mi espíritu quería pedir ayuda, no tenía fuerzas para aclamar. Estaba vencida, derrotada, completamente fuera de la cúpula de Dios, expuesta a la lluvia ácida de la malignidad. Sobre la mesa había una botella de Baileys Irish Cream casi completa. Yo era enemiga del alcohol, igual que mi hermano Joaquín. Teníamos el pacto de nunca tomar, pero en casa nadie cumplía sus pactos. Tomé la botella y la miré como quien mira a una serpiente venenosa de la que quiere hacerse amiga. Abrí la tapadera despacio y, perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, me la empiné. El sabor agradable del licor dulce fue como fuego para mi laringe. Era delicioso y picante. Mi corazón comenzó a desacelerarse. Volví a empinarme la botella y bebía sorbos forzados hasta que no pude más. El mareo fue brutal y casi instantáneo, pero vino acompañado de una paz artificial. Sí, me gusta tomarme una copita, pero no soy alcohólico. Eso es un insulto para mí. Fui al aparato de sonido y lo encendí. Escuché a todo volumen la música porno pop que sonó anoche en ese lugar. Estaba en inglés, pero yo comprendía a la perfección cada frase. Era una letra explícita, sexual, invitando al demonio a poseernos. Dejé que tocara. Trastabillando, fui al baño. Tenía ganas de vomitar. Jamás había experimentado una borrachera. Hablé conmigo misma, insultándome. ¡Grandísima pendeja! ¿Por qué no pensaste dos veces antes de decirle a tu maestra Jennifer lo que estaba pasando en tu casa? ¿Por qué no impediste que la estúpida maestra de pacotilla llamara a la policía? ¿Por qué no corriste a proteger a tu madre? ¡Tú tienes la culpa de lo que pasó aquí, imbécil! Grité. ¡Tú tienes la culpa de que José Carlos te haya mandado al infierno y haya buscado a Ariadne para consolarse! ¡No sirves para nada, Lorena de mierda! Con mucha torpeza abrí el neceser. La borrachera extrema apenas me permitía mover las manos. Tomé una hoja de afeitar y me corté el antebrazo. La sangre comenzó a brotarme de la muñeca como de una fuente. Supe que iba a morir. Entonces algo dentro de mí despertó. Un instinto de supervivencia me sacudió por los hombros. ¿Qué estás haciendo? Me puse a gritar y el dolor me incendió por dentro. Conforme más gritaba, más mal me sentía. ¡Estúpida! Dije arrastrando la lengua. ¿Por qué hiciste esto? Aunque has hecho demasiadas idioteces, no puedes morirte así. Si no sirves para nada, debes servir al menos para defender tu propia vida. Me enredé una toalla de mano y salí al garage de mármol bizantino. Abrí el portón de caoba africana y encendí la motocicleta de mi hermano. Ni siquiera me puse casco. Adolfo me enseñó a manejar la moto. Y la moto era el medio de transporte más veloz a mi alcance. Podía llegar al hospital para que me cosieran la herida. Tenía que hacer algo por remediar tantas idioteces. Arranqué y aceleré. Entré al periférico a toda velocidad. No supe más de mí. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! Adiós. Gracias por ver el video.